Mi gente, estamos mostrando nuevamente un video más aquí en nuestro canal, pues el día de hoy queremos, bueno la noche de hoy queremos contarles que vamos a ir a cazar unos tacuacines con onda o resortera como le llaman en otros lugares, entonces acompáñanos en esta aventura que vamos a hacer aquí viene Doroteo. ¿Qué tal mi gente? Un saludo a todos verdad y esperando en Dios que se encuentren bien pues hoy venimos de cacería en la noche para ver si cachamos ahí los tacuacines porque venimos a, vamos a ir al terreno, ahí tenemos aguacates y hemos visto que hay, hay señas ahí que hay tacuacines porque hay caído los aguacates conmigo, entonces vamos a ir para allá y mostrarles a ustedes verdad una cacería de noche. Muy bien entonces también nos acompaña Marvin. ¿Qué tal mi gente? Pues la verdad que el día de hoy venimos aquí solo Doroteo y yo y Jenner y otros compañeros ahí verdad, por lo mismo que no podemos traer a las compañeras de noche y como es cuando cae nuestra tacuacina hay que correrlo y pues se preguntarán por qué Carlos no anda con nosotros, lo que pasa es que él está un poco mal va, pues que no va a salir en unos videos, pues ahí él siempre atento pero hoy que cabal le tocó la gripe o fiebre a él, entonces pues es que él no nos puede acompañar si no él aquí estuviera, entonces vamos a ir allá al terreno y vamos a ir a ver si encontramos alguno pues para hacerlo allí con chirmol de tomate va, entonces vamos a darle cuidado ahí porque de noche no se mire. Si el rollo viene Jenner también. Pues ahí vamos a ver qué encontramos pero no nos tenemos que ir con las manos vacías. Muy bien, todos vamos preparados ahí con resorteras y bodoques de barro que hemos hecho verdad. Si pues ahí está mi hule y por supuesto una linterna va para ir viendo allí si cae algo. Mi hule, mi linterna y los bodoques aquí en el borral ahí están llenos, entonces nos vamos. Muy bien, entonces vamos a encaminarnos. Entonces mis amigos ya estamos llegando por acá en el terreno, entonces por aquí donde hay bastantes aguacates, entonces por aquí también se consiguen los tacuacines, así le llamamos nosotros aquí en Guatemala. Pero a ver qué tal, cómo nos va a ir si tenemos suerte, verdad. Entonces ahí van los compañeros. Nosotros siempre les llevamos estos videos, verdad, para que ustedes se acuerdan de lo bonito que se vive por acá en el campo. Entonces ahí tengan cuidado, por aquí hay un hoyo donde se puede caer uno. Entonces ahí está Doroteo ya, viendo hacia arriba a ver si logro ver. ¿Quién va por aquí? Ajá. Bueno, entonces está lleno de tabaco cilinterno. Ahí están mis dos sobrinos también que vienen ahí con nosotros para ver si tenemos la suerte. Entonces mi gente es una bonita experiencia, verdad, salir en la noche a ver qué caza uno. Entonces por acá, como les contaba, que aquí pura resortera o pura onda traemos nosotros. Y así siempre hemos agarrado o hemos bajado a tacuacines. Entonces por eso es que así, así es como venimos. Por acá. Muy bien, entonces los compañeros ya están ahí alumbrando por todos los árboles para ver si localizan algún tlacuacho, tacuacín. Pero todavía no se ha visto nada, pero cada vez que salimos no hay falla, siempre conseguimos algo. Así que mi amigo, que nos estás viendo, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete porque nosotros subimos videos sencillos, pero estos videos no lo van a ver en ningún otro canal. Así que no se lo pierden todo lo que nosotros subimos por acá. Muy bien, entonces aquí seguimos nosotros buscando a los famosos tacuacines. Hasta el momento no hemos tenido suerte, pero eso es así cuando menos uno lo espera ahí. Ahí salen. Entonces aquí va los roteos, te digo, contándose ahí cuál es la estrategia que se usa para conseguir los tacuacines. Acá puramente estrategia, estrategia, no tiene uno, sino que lo único que uno tiene que hacer es de buscar es donde hay frutas. Ajá, porque arriba de las matas como de naranja, de banana, ahorita que siempre de Guinea y así, ahí arriba están en las Anonas también. Entonces así como más en montaña casi no va a encontrar uno, sino que tiene que ir a buscar donde hay frutas. Entonces por aquí nos venimos porque por aquí hay bastantes frutas, vamos a ver si da resultado, ¿no? Porque ya paseamos un largo tramo y no vamos a tener, no hemos tenido suerte. Sí, ahorita son las once y media de la noche. Ajá. Y no, no ha caído nada todavía. Entonces vamos a seguir por acá. Aquí también andan el Terry y la Daisy. Ahí está la Daisy también, ¿ves? Ajá. Entonces allá van. Ahí ya se perdió por allá. No se quiere mostrar. Entonces como pueden ver por aquí hay fruta, entonces es lo que les gusta. Entonces las tacuacines. Entonces por aquí está Marvin, ahí ha llevado un buen foco él para buscar. Ahí vamos a ver que encontramos uno porque hay que tener un poco de paciencia también. ¿Verdad que cuando menos lo espera uno hace cuando? Ah, sí. Cuando aparece más. Cabal, entre lo menos espera es cuando aparece. Hay que tener paciencia ahí. Lo bueno que ahí vienen divirtiendo. Como siempre el chapín, siempre viendo una fruta y ahí se jala uno ahí. Para comer al camino porque le viene hambre a uno y uno no se lleva nada. Sí. Entonces vamos a seguir porque no van a encontrar nada y está jodido si no van a llevar nada. Ya, ya, ya tuvimos. En el día fuimos a ver, pero no encontramos nada. O sea que sin encontrar personas escapando a Sardín. Ajá. Sí, ahí vamos a seguir viendo a ver dónde encontramos algo. Pero ese es igual hay que rebuscarlo también porque le decimos que no hay lo menos esperado cuando salen y se van. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí vamos a ir. Poca a poca a ver qué tal se encontramos. Está bien. Muy bien. Entonces mis amigos, como recordar es volver a vivir, ¿verdad? Entonces por eso nosotros les llevamos estos momentos, ¿verdad? Que se viven por acá, por el campo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad? De salir y aventurarnos por acá. Entonces ahí, Jenner, ¿qué estás buscando, Jenner? Estoy sacando hojas de mis zapatos. Ah, se metieron hojas en tus zapatos. Sí, como ching. Muy bien, entonces vamos a seguir ahí adelante. Entonces mi gente, déjanos ahí sus comentarios si les gusta que grabemos nosotros este tipo de contenido. Este tipo de aventura que vivimos por acá en la noche. Entonces ahí déjanos sus comentarios para que nosotros volvamos a salir, ¿verdad? Y hacer este tipo de video. Bueno, por acá vamos. Un pastito se pone ahí. Está no va. Casi ya va haciendo a medianoche. Sí. Y no, no hemos conseguido nada. Casi vamos a dar por cancelar esta cacería. Sí. Más que todo solo es aventura. Sí. Porque cacería, diga, no cachamos más. Pero, ¿en qué consiste? Que a veces no se miran. Pues se esconden bien o no salen a comer tan en sus cuevas. ¿Cómo está la agarrada ahí? Fíjate lo que yo pienso. A veces no salen a comer o no es el horario indicar qué pasa uno por ahí. Sí, porque donde pasamos debería de haber tan siquiera uno. ¿Verdad? Sí, porque hay muchas frutas. Pero tal vez pasamos muy temprano o muy tarde. Tal vez ya habían pasado porque... La otra vez nosotros cabal donde acabamos de pasar donde hay mucha fruta y cachamos uno. Prácticamente eran como estas horas. Ajá. Y más por allá entre los palizaca, vale, encontramos otro. Se llevaron dos esa noche. Sí, esa noche nos llevamos dos. Pero hoy no... No sé por qué no hay. No han salido o ya se fueron, ¿sabes? Verdad. Pero eso es así, ¿verdad? Sí. A veces sale uno y no consigue nada y a veces saliste hasta dos, tres te llevas. Sí, a veces cuando menos se la espera uno. Cuando ya dice uno, bueno, cancelemos, ya vamos de regreso. Cayen porque así nos pasamos nosotros. Ajá. Ya habíamos cancelado todo ya. De regreso fue cuando cachamos uno encima de un guiney. Ajá. Ahí estaba comiendo. Entonces es cuestión de suerte también. Ajá. Entonces ahí está la Daisy, está triste porque no ha conseguido nada. No hay nada Daisy. Ahí sigue buscando también. Entonces ahí esos perros son el fiel amigo del hombre. Nunca lo abandonan aún. Siempre vienen ahí. Entonces Marvin todavía y ese por allá anda Marvin en medio de ese paliza. Por allá se puede ver la lucecita. Por allá anda todavía. Anda bien. No se quiere dar por vencido. Entonces. Para que nosotros ya vamos a. Vamos a salir por acá. Como deciste Eva, a lo mejor que ahorita. Que ya nos dimos por vencido ahí. Cabal, va a caer uno. Sí, porque igual ya nos dimos por vencido, pero siempre ahí alumbrando todavía. Ya sin tanta fe, sí. Ajá. Que si hay algo, porque como ya pasamos en los lugares más que todo estratégicos o donde hay fruta. Donde siempre hay. Entonces uno ya solo va allí foqueando un poco tal vez. Es si de repente aparece algo, pero vamos a ver qué pasa en el transcurso del regreso para la casa. Ajá. Ajá. Sí, Marvin ya viene por allá. Por allá viene Marvin. Entonces ahí se puede ver. Les quiero enfocar un poquito. Bueno, entonces por acá seguimos con esta aventura. Esperando que a ustedes les guste, mis amigos. Dejan sus likes ahí. Bueno, aquí vemos toda la Deisy. Algo hueleó, pero no. No es nada. No es nada. Bueno, que sí hemos encontrado, ¿verdad? Ratones. Ah, sí, ratones. Hay bastantes ratones de río. Sí. Los árboles. Engañan los ratones porque brillan también los ojos. Ah, verdad. Porque el tacoacín cuando uno lo mira, brilla el ojo cuando lo alumbra. Entonces los ratones también les brilla, pero es poquito. Es un poquito más pequeño sus ojos. Sí, porque el ratón también es pequeño, ¿no? Ah, perdón, así lo confunden aún. Ajá. Muy bien, vamos a preguntar a Marvin. Marvin, ya te des por vencido, ¿no? No, todavía no. Pero... Pero si los convenios se daban por vencido, solito no me puedo quedar. Sí. Mirá, ¿cómo puede? Ah, la verdad. ¿Cómo está tu pantalón huyendo de...? De esos pega-pega, ¿eh? ¿Pega-pega se llama? Sí. Sí, sí, se llama. Mi moto por un... ¿Dónde te fuiste a meter, pues? Por allí donde se quedaron ustedes. Ajá. Me viene para abajo, es en un montarral, me viene a meter y cabal. Es el que encontré primero. Y Doroteo, ya se dio por vencido, ¿no? Ya dijo que mejor nos vamos porque no... ¿No encontramos? No ha caído nada todavía. No, pues, ya van a llegar a medianoche también. Sí, eso lo estoy diciendo ya. Está llegando a medianoche, pero es mejor... ¿Nos vamos a ir? Sí, chaval. Está listo. Está listo para la casa. Muy bien, mis amigos. Entonces, espero que les haya gustado esta aventura, ¿verdad? Y si les gusta, dejan su like y dejan su comentario ahí para que nosotros volvemos a salir nuevamente. Entonces, se me cuidan y que la pasen bien.